Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea Bienvenidos a cosas y lo que surja, muchos de los que habéis visto que he comentado sobre la marcha, la película de Jurassic World Me habéis dicho, mira la segunda parte que es todavía peor, es más loca, es más... Vamos, que me deseáis el mal, y yo que soy como soy, pues he dicho, vale, vale, míratela a ver qué pasa Me ha entrado curiosidad, ¿no? Me la habéis vendido como que es el absoluto horror Vamos a ver qué es esta peli, vamos a ver, pues eso, más dinosaurios y más... No sé, no sé qué me puedo encontrar aquí, porque me la habéis vendido de una manera... No me habéis dado mucha información, me habéis dicho simplemente, es mucho peor Así que bueno, me voy a poner ahora mismo la peli, sí, dinosaurios así que cazan como tú Ah, sí cazan los dinosaurios, Moguri, igual tú eres la mala de esta peli Valdrías para mala de peli, te hacen así más grande como el Velociraptor del anterior Y seguro que encajas en el papel Bueno, va, no nos enredemos más que estos vídeos, al final duran un montón Venga Y seguramente habrá varias partes, así que mirad este vídeo y luego las siguientes partes Porque el otro tenía tres partes, así que bueno, tenéis entretenimiento para rato, eh O sea, yo... o sea, conmigo no os vais a aburrir O sea, si seguís mis canales, vais a tener entretenimiento, pues pa' pancharos Vale, mientras que la primera parte, Jurassic World, empezaba ya directamente Y presentaba a los personajes, los niños y tal, iban a la isla y pasaban ya cosas Aquí están debajo del agua, en un cacharro raro No sé, es una manera de empezar bastante sorprendente O sea, parece como bastante diferente este Jurassic Park de los demás En los primeros segundos, luego igual son los mismos topicazos Pero empieza en un planteamiento diferente Ah, vale, 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 vale Es que han ido con el cacharrito este submarino Para coger, pues, un trozo del bicho gordo Rex El bicho que había enemigo de antes, que era un coñazo Ese, pues, ha ampliado ADN de él, así que volverá a aparecer Qué ilusión me hace Y también se ha visto como la sombra del pez gordosaurio ese Del pez enorme aquel El dinosaurio nadador y tal A ver qué hace, a ver si la lia parda ahora Vale, efectivamente ha aparecido el pez gordosaurio Y por detrás del submarino este la ha hecho ñaca Y se la ha comido de golpe Y arriba está un tío Muy tonto, ¿vale? Está un tío muy tonto con unos aparatos así Comunicando con todo el mundo, no sé qué, no sé cuántos Le están diciendo al helicóptero, ven, ven, ven Pero él es muy tonto Yo creo que ese personaje sirve únicamente para ser muy tonto Y que el espectador le entre muchísimas ganas de que se lo coman, ¿vale? Porque es que es muy tonto Vale, 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 le está persiguiendo el Tyrannosaurus Rex Al tío este, al tonto Y está el helicóptero, pues, por delante de él Y con la escalera así tirada para abajo Para ver si se puede salvar Y está huyendo el helicóptero Pues para salvarse de, pues, de los dinosaurios Que le pille, por favor No, hombre, no, has sobrevivido Y yo no, yo no sobrevivo Él sí, yo no Bueno, no estará tiempo En este helicóptero ahí Puede saltar algo Puede venir un pterodáctilo volando O algo volador Y destruir el helicóptero como en la peli anterior Todavía no me desanimo El pez gordosaurio Ha hecho lo suyo Se lo ha comido bien Espera, vale Ahora hay un telediario Nada comparado con el noticiero giliprogre No está al nivel Pero bueno, hay un telediario Que nos explica que La montaña esa de la isla Donde estaba Jurassic World Es un volcán Y va a entrar en erupción Y va a matar a los dinosaurios Y ahora hay un juicio Sobre si rescatar a los dinosaurios o no Pero que peli estoy viendo O sea Es otro rollo Totalmente diferente Esto, bueno Igual está bien No lo sé Vamos a ver Vale, ahora están como en una especie de laboratorio Y está pues la Protagonista de antes La que jamás se iba a acabar con el tío aquel Vale Que está ahora dirigiendo el laboratorio Este de investigación de dinosaurios Y no sé qué, no sé cuántos Y se pone a hablar pues con la congresista Por el tema de los dinosaurios Y salvarlos o no Y meten el tema de la extinción de los dinosaurios Vale O sea, están haciendo el juego de ya Ya está O sea, igual se extinguen Igual se extinguen Y ya no hacemos más películas Mentira Porque hay otra Va a salir otra más Y bueno Aquí presentan pues a dos niñatos más Dos chavalines Que una es doctora El otro un friki seguramente también Y poco sabemos Vale Están hablando de lo suyo A ver qué pasa Oye, aplauso En el gobierno han dicho Que no hay que rescatarlos Porque el gobierno No tiene que implicarse En una empresa privada Y eso es cosa de la empresa privada Responsabilidad legal Y penal Y todo De la empresa privada Así que tienen que ser ellos Los que se encarguen Oye Qué raro ver algo así En una película Ya veréis como al final Esto es como una decisión mala Y oh, qué malos han sido Al no implicarse Al no gastar el dinero Al contribuyente En rescatar una empresa privada Porque lo que hay que hacer Es salvar animalitos Le cuesta al contribuyente Lo que le cueste Ya veréis Vale, ahora a la tía esta A la peli roja esta Que nunca vi Va a acabar con el otro Que por cierto El otro no está Seguramente han vuelto a hacer En Jurassic Park Bueno, en Jurassic World Lo mismo que hicieron en Jurassic Park De mucha tensión sexual Hasta el final Y en la siguiente peli Están divorciados Y no quieren saber nada Uno del otro Capaces de volver a hacer La misma trama Pero vamos Que lo que ahora ha pasado Es que le han llamado Pues de una pedazo de mansión Que lo más probable Es que se quiera encargar Un ricachón De salvar a los animales Que eso está muy bien Oye, de momento Muy buenos valores El gobierno no tiene que implicarse Porque es dinero del contribuyente Y seguro que Si la iniciativa es buena Aparecerá mucha gente De forma privada Que conseguirá todo eso Y que lo hará Muy bien Lo que pasa es que luego Ya me huelo Porque Hollywood es Hollywood Y es progrebut A saco Que el capitalista En el fondo Tenía malas intenciones Y quería sacar beneficio De los animales Y los animales De los aureos Asesinos en serie Deben ser libres Y vagar por los bosques Y ser felices allí Sin que la iniciativa privada Saque dinero de ahí Porque es malísimo Sacar beneficio de algo Es malísimo Bueno, quizá De momento pinta bien De momento bien Pero si me lo habéis recomendado tanto Es que me voy a llevar Un fiasco Impresionante Vale Vale O sea, ha pasado lo que he dicho Que este ricachón Quiere salvar a los dinosaurios Y los quiere llevar Pues a una isla Que han encontrado Súper protegida Para que sea una reserva natural Y no comercializarlos O sea, se está vendiendo Como que no los van a comercializar Pero seguro que el giro final Es que sí Los vamos a comercializar Sí, vale Haremos otro Parque jurásico O mundo jurásico Para hacer la tercera parte Bueno, le dicen Que van a salvar esto Pero no pueden salvar Muchas especies Que doce, vale Y la más importante Es el velociraptor Que quieren preservar El último velociraptor Que queda vivo Porque es que tienen que aparecer Velociraptor Si no, no sería Jurassic World No sería nada jurásico Sabéis Tienen siempre que estar Metidos en follones Con los velociraptors Porque es que Son la estrella Y casi Sí, superan al tirano Yo creo que son más estrellas Los velociraptors Que el tirano Seguro Rex Que lo único que hace Es un poco En la primera evidentemente Pero en las demás Lo único que hace Pues es apariciones estelares Y poco más Hace cameos Es el Stan Lee De Jurassic ¿No? Mola mucho Stan Lee Pero no es la trama principal No es lo que Determina todo Así lo veo yo Efectivamente La pareja Que en la primera peli Jamás iba a acabar junta Que es que en la primera peli Ya habían tenido Una relación anterior Ya habían estado juntos antes Luego no iban a saber Nada del uno del otro Para nada Van a acabar juntos Acaban juntos Ahora en esta peli Empiezan Que no están juntos Y para nada Van a acabar juntos O sea Estaba pensando En otros motes Que ponerles a ellos Porque La pareja que no está junta Que jamás va a acabar junta Me parecía como Bueno de la peli anterior Pero Pero es Pero van a repetir Lo mismo No es creíble Lo siento No me lo creo O sea Es que han cambiado Los personajes El hippie flower este Que me dediqué Toda la Crítica anterior Es decir Que era un hippie flower Era todo el rato Preocupado por la naturaleza Por los animales Por no sé qué No sé cuántos Ahora te intentan vender Como que es una persona Que le dan totalmente igual A los dinosaurios No quiero saber nada De la isla No quiere saber nada De su velociraptor Que crió él Y que la acariciaba Y que no sé qué No sé cuántos Y que tienen un vínculo Tal No quieren hacer Nada O sea Quieren vendernos la moto De Y en el último momento Dirán Oh sí Me preocupo mucho En realidad Estaba No sé Pero bueno Nos intentan colar Que el personaje Es totalmente diferente Cuando seguramente Será exactamente igual ¿Y qué hace esto así? Moguri No me desordenes Esto de atrás Vale Le ha dicho La típica frase mágica De mañana por la mañana Salimos en avión No sé qué O salimos en tren O salimos Bueno en este caso En avión Partiremos sin ti Si no estás Y seguro que hará La siguiente escena Pues es Él corriendo Y no Esperadme Que voy Tras unos momentos Así de reflexión interior Claro Que no dejen del todo claro Si va a ir o no Rollo el hobbit Al principio Pues ese mecanismo Que tan cliché Que se suele hacer Si exacto Está haciendo el momento Nostálgico Viendo vídeos De los velociraptors Estos cuando eran Cachorritos Y los alimentaba Y jugueteaba con ellos Y demás Está gracioso Te dan ganas De tener así Un velociraptor Pequeñito Le pones de nombre Minarquismo Y seguro que así No crece Y nunca te hará daño Ni hará nada Tengo que reconocer Que los diálogos Están mejor escritos En esta película Sinceramente Un poco las coñas Que se hacen entre ellos Tal y cual Y en este momento Sí que han hecho el cliché De llegar en el último momento Pero En este momento Sí que han hecho el cliché De llegar en el último momento Al avión O llegar así tarde Y tal Y decirlo De pensé que nunca llegarías Pero lo han hecho Al revés O sea Era el tío El que ha llegado puntual Y la tía Pues ha llegado a lo suyo Y se ha encontrado Al tío dentro Y el tío Para reírse un poco de ella Le he dicho Pensé que nunca vendría Que ya no vendría O sea Sí que está un poco mejor escrito Y tiene mejores los chistes Y demás Está un poco mejor en ese aspecto Ya veremos La trama Y ya veremos Si continúa estando mejor escrita luego Vale Ahora están haciendo En la mansión aquella Parecido como una sirviente Y tal Como llamando a algo Llamando a algo por un nombre Y entre dinosaurios Y creando como música de tensión Como si hubiese un dinosaurio ahí A que es un niño A que en realidad O sea Es que tengo muy vistos ya Estos momentos de tensión En los que nunca pasa nada Si es al principio de la peli Nunca pasa nada Es para prepararte Para que luego Puedas pensar Que pasa algo Tipo alguien Que era siempre el gato En los primeros momentos de tensión Siempre era el gato Pues aquí pues será también Quizá un gato Quizá un hijo Algo así Y efectivamente Demasiado cine visto ya Era una niña Que ha salido entre los matos reales De los dinosaurios Fosilizados y tal Vale Bien Estoy aquí en plena forma Vale Pues ya están yendo para la isla Y quieren crear un ambiente Más de tensión Vale Más de que hay problemas No llegan tan alegres A un parque jurásico Un mundo jurásico Un parque de atracciones No llegan a algo que Un volcán Que va a entrar en erupción Así que la música No es tan alegre Porque no puede serlo Vale Porque no encaja Pero No Me da igual Aunque no encaje Yo quiero mi musiquita De Jurassic Park La tararearía ahora Pero yo creo que si lo hago Me cae un van Gordísimo De copyright Porque tararear Es super feo En Youtube Incluso tararear Pero bueno Ya sabéis Que banda sonora es Tiene que estar No puedes presentarme A la isla Sin esa musiquita No me parece bien Sé que no encajaría Y seguramente Si la pusieran Me quejaría De que no encaja Es posible Soy así Pero me quejaría menos Me quejaría menos indignado Bastante menos indignado O sea Entre niveles de indignación Tendrías que elegir El menor ¿No? El menos indignado Es que Es muy simple Bueno pues han llegado ¿Vale? Están pues la pareja esta Que jamás va a acabar junta Por segunda vez No por tercera vez Luego los dos Frikis esos Que uno siempre está quejándose Un quejiquista profesional De me da miedo volar Que calor tengo No sé qué Todo el rato quejándose Espero que se lo coman pronto Y luego pues los militares Que van a Ayudar en todo Lo posible Y hay como un jefe Un final boss De los militares Así mayor Canoso y tal Que bueno Parece majo De momento Ese será el que traicionará Al final todo Porque al final Saldrá el plan maligno Y demás Seguro Luego la tía esta La de los dos Frikis Es como un poco Así la empollona Sábelo todo Pero Pero esta tiene un doctorado No tiene 10 años Es más creíble Me lo creo bastante más Y lo está haciendo Un poco mejor En serio Los diálogos Están un poco mejor hechos La verdad Hay un salto No hace falta Mucho para mejorar Los anteriores Porque eran nulos Eran totalmente irrelevantes Estos tienen como Su grafita Con su cosita Esto es un chiste De la traducción Vale Pero bueno O chiste mío O no sé Pero está Pero todo el rato El friki pesado Que se queja por todo Poniéndose pues El spray este Para los bichos Y repelente Repelente O sea Dan ganas de pegar Pero no hostia Si tú Pero bueno Eso es cosa mía Eso no En la versión original Pero hostia A la mano abierta Le entraba bien Le entraba bien Vale La tía Que acabo de decir Que no era tan repelente Ahora mismo El nivel de repelencia Se ha disparado Y ha superado Pues por 5 veces Al niño Vale O sea Están todos los militares Metidos en el coche Así un poco blindadete Y tal Que puedan arrancar Y salir corriendo De huir Y empiezan a notar Pisadas ¿No? A los Jurassic Park De tu Tu Y bueno Es un Es el tirano Salud Rex Y la tía La doctora esta Dice Tengo que verlo Se levanta Abre la puerta Sale corriendo Y va corriendo Hace el tirano Salud Rex A ver A ver A ver A ver Pero Pero ¿Qué haces? Estamos locos Pero como evidentemente Es el principio De la peli Más o menos Se ha agregado un poco más La introducción esta vez Han tardado bastante Más en llegar a la isla Pero bueno Que han pasado Veintipico minutos Pues evidentemente No puede ser El tirano Seguro Rex El tirano Seguro Rex Tiene que verse En espacio seguro Al principio Para sentar precedente Y que no haya Ningún tipo de riesgo Y luego al final Hacer su aparición estelar Esa es la estructura ¿Vale? Así que no será El tirano Seguro Rex Efectivamente Era un brontosaurio Ya está Por cierto Te das cuenta De que has viciado Demasiado al Ark Cuando te dan ganas De Mientras estás viendo Jurassic World De tamear A los dinosaurios O sea Esto Madre mía En mi cabeza Bueno Pues el plan Ha sido Que el tío este Que nunca va a acabar Por tercera vez Con la tía esta Se ha ido solo A seguir la pista De este velociraptor Porque piensa Que le va a reconocer Y todo eso Después de un montón De tiempo Años O no sé cuánto tiempo Ha pasado No lo especifican Pero bueno Que lo va a reconocer Y no va a pasar Absolutamente nada Y que no se lo va a comer Ese es el plan Es así de elaborado Todo el material Y todos los militares Y tal No está Ha ido solo No hay ningún tipo De seguridad Es el plan ese Está muy elaborado Evidentemente No lo van a conseguir Porque si no Acabaría ya la peli Algo pasará No se lo va a comer Porque es muy pronto Bueno este sobrevive Este tiene que aparecer En la tercera peli seguro Pero algo pasará De golpe algo Les asustará Y tendrán que huir Los dos de ese algo Algo así me huelo Bueno pues los militares Han intervenido Le han disparado Y le han estropeado todo Y entonces pues El velociraptor Pues se ha empezado A comer a los militares Ya os lo he dicho Algo tenía que pasar Y ya Ya lo he traicionado El canoso Ya ha traicionado Al que nunca va a acabar Por tercera vez Con la tía esa Le ha disparado Un dardo tranquilizante Porque el tío Pues ha flipado Porque un militar Al que le estaban Comiendo la cara Pues le ha pegado Un tiro al velociraptor Y lo ha tumbado Y a partir de ahí Lo mejor pues es Dormir al tío Con una dosis De velociraptor O sea un dardo Que podría dormir Un velociraptor Se lo han metido Directamente en el pecho Bueno Veis en el fondo El capitalista Este inversor Que quería salvar A los animalitos Para ponerlos a vivir En una isla así Que reserva natural Que no pasaran Absolutamente Que lo pasarán bien Pues al final Es muy malo Porque ha gritado A su hija Le ha gritado Le ha pegado un grito Porque la niña Lo interrumpió Todo el rato Y ya está Es malvado Y lo demuestran Así muy fuertemente Porque grita A su hija Muy pesada La niña también Y bueno Los han dejado Así como atrapados A los protas Y estos tíos Los militares Están huyendo Ya con los animales Y ya lo tienen todo Están con el Velociraptor Que le han herido Pero no está muerto Y están intentando Reanimarlo Bueno Ahí ya está la cosa Pues bueno El tranquilizante Que le han metido De velociraptor En el pecho Ya se le han pasado Los efectos En unos segundos En un minuto Ya está Muy poco rato Y bueno Le está viniendo la lava Y se ha podido salvar De una manera Un tanto curiosa Pero bueno Que ya está Ya puede andar Y no pasa nada Que se le han pasado Los efectos Se ha despertado Con lamedones De un triceratops No sé muy bien Porque un triceratops El víboro Se pone a lamer carne Bueno Ahí está lo suyo Vale Ahora están En el laboratorio Pues la pelirroja Y el pesao Y el pesao El pesao El quejiquista El quejiquista Me gusta más Porque me inventé Yo la palabra Entre comillas Y Están como Lloviendo lava Están cayendo Chorretones de lava Y están oyendo Un rugido Por un conducto Algo que entra Entonces están como Oh dios mío No será el Tiranosaurus rex Bueno El pesao Lo está diciendo No tranquilo No será el Tiranosaurus rex Al final es un Un dinosaurio También gordo Así bestia Pues en vez del Tiranosaurus rex Y es un Bien No pasa nada Es el Tiranosaurus rex Estoy un poco mejor Escrita que la anterior Pero bueno El dinosaurio se acerca A ellos Y intenta como Morderles Y les cae Un chorretón Un chorretón Así De lava En la cabeza Y bueno Le duele un poco Le escuece un poquito Le pica Eso no mata O sea Te cae lava en la cabeza Yo creo que ya Te mata automáticamente Yo he visto vídeos En Youtube De Tiramos no sé qué A la lava Y explota Directamente Es Es piedra fundida O sea La diferencia De temperatura Si te cae lava en la cabeza Estás muerto Por muy dinosaurio que seas Bueno 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 Bueno